La tercera ruta de la tapa se celebrará del 30 de mayo al 8 de junio, donde los establecimientos ofrecerán, en el formato de la típica tapa, numerosos platos. Como en ediciones anteriores, también en esta edición los consumidores que lo deseen podrán acceder a un tapasporte que podrán retirar gratuitamente los bares y restaurantes participantes, así como en las áreas de juventud, cultura o en cualquiera de las oficinas de turismo del municipio. Documento que les permitirá incorporarse a la ruta y conocer con detalle el mapa del recorrido de la misma. Durante estos días de celebración, es decir, del 30 de mayo al 8 de junio, los establecimientos ofrecerán a los usuarios una bebida, agua, refresco, vino o caña de cerveza, junto a una tapa elaborada al precio único de dos euros. Una vez efectuada su consumición, el usuario podrá solicitar el sellado de su tapasporte en cada establecimiento, lo que le permitirá, tras entregarlo en el área de juventud, cultura o cualquiera de las oficinas de turismo, ser incluido en el sorteo de regalos aportados por los hosteleros participantes, que tendrá lugar una vez concluya el evento. Además, si lo desean antes de entregar su tapasporte, podrán valorar las tapas consumidas para dilucidar los premios previstos en el concurso ha convocado entre los establecimientos participantes en la ruta, concretamente a la tapa favorita, a la tapa más creativa, al mejor servicio y a la más original, a cuyos representantes, gracias a los votos de los clientes portadores de sus tapasportes, con los 10 sellados correspondientes, se entregará como reconocimiento de su éxito una placa conmemorativa.